Perdóname. Tú no te mereces esto. Abrázame, por favor. Abrázame y no me dejes sola. Nunca me dejes sola. Tú me quieres, ¿no? Sí, mi amor, claro que te quiero. ¿Y tu novio? Se va a demorar un poco. André, tómate algo. Whisky. ¿Eso merece un beso? Bueno. Oye, ¿qué le pasa? ¡Suélteme! Un beso y te vas. ¡No! Entonces, ¿para qué subió su oficina a esas horas? No me diga qué para conversar. Si hay caso, podemos ganar. Doctora, por favor. No le mientas a su piel. Vas a pasar malos ratos. Por favor, haz que se haga justicia. Hasta más conocía que el nombre de Rodrigo Altamirano era sinónimo de éxito y crecimiento económico en el Perú. El empresario Rodrigo Altamirano ha sido acusado de violación. Escándalo en el mundo empresarial. Último representante del Grupo Altamirano. ¿Va a violar salvajemente? Está en espera que entregan los videos de vigilancia. ¿Tú quieres que tu padre sufra? Porque va a sufrir. No hay ninguna prueba contundente que demuestre que realmente hubo violación. El señor Rodrigo Altamirano ha cometido un delito y tiene que pagar. Yo jamás he violentado la libertad sexual de la señorita Sánchez. Es que lo conseguir son las de más Forza Vargas. Se una reconstrucción en unctubre a amorista. Clojanta Sánchez! ¡Es así encerrán! ¡Unere! Porque soy un hombre y los hombres cometemos errores.